Dijo la flatulilia que las vainas de acacia negra las seleccionaría ella. Espirada como un bicho palo y del tamaño de una adolescente humana, emitió por el final de su tronco en forma de caña toda suerte de formas y se hizo entender por los habitantes de Ariscardonia. Detuvo, con un movimiento de antena, la mutación de un cornipillo y agarró al vuelo a un fastercente cargado de vainas. El fastercente, al percibir a la flatulilia, giró su largo cuello de jirafa, entró en una de las formas y comprendió. Plegó sus alas, saltó con movimientos felinos a la silla más cercana y sacó de su marsupio las vainas que se disponía a almorzar. Las depositó a los pies de la savia flatulilia. El cornipillo, híbrido de hongo la mayor parte del año y animal solo en la época de apareamiento, se reproduce de manera bien curiosa. Cuando el resto de plantas emiten esporas, pólenes y demás cubículos portadores de simiente, el cornipillo se transforma comenzando por los genitales y siguiendo por las patas y emprende la coyunta con el primer animal que se cruza en su camino. La hembra desarrolla en su juventud un modo de proceder a harto diferente al que acontece en su madurez. En su juventud, al igual que el macho, copula con brío y vistosa puesta en escena durante semanas. Luego recupera su forma de seta. Tras su primer embarazo, sin embargo, frena en seco su briosidad copulatoria y se retira con un gracioso movimiento de cadera a la vez que empuja con las patas la cadera de su compañero, excavando con elegancia de la simiente emanada. Evita la cornipilla a los perros por su dificultad para la separación. Flatulilias, cornipillos y fastercentes convivían felices hasta que una mutación en el genoma de la vaina de acacia negra, su alimento principal, sembró el caos en Ariscardonia. Escribió la flatulilia en letras de fuego que volaban sobre la asamblea y el fastercente, con infinita soltura y paciencia, tomó las vainas y con ellas compuso en preciosa caligrafía del siglo XVIII el siguiente texto. Mutado a el gen 25 y propiedades albergamos alucinógenas múltiples a nivel cognitivo, sensorial e incluso espiritual. Las muestras limitantes son sólidas para conocirlas, y cuantos limitantes en vuestra presencia son muy grandes. Ni fastercentes, ni cornipillos, contendránse. Flatulilias, esas por naturaleza son, escapan. Siempre que toquen otra cosa, no nos, pues flatulilias vulnerables al contacto siempre han sido. La gran colaboración era necesaria. Los fastercentes podían tocar las vainas, las flatulilias podían mirarlas, y los cornipillos no podían mirarlas. En el sábado 38 de su artándolo del año 3518, de nuestro tenor, a las 27 formas de la arrugada, una densa red de nylon cayó sobre los cornipillos. No interrumpieran el proceso con transformaciones y fornicaciones en control. Una veintena de flatulilias, enfundadas en látex, visualizaron la cosecha para erradicar la cepa G25. Otros tantos fastercentes, dotados de antifaces, percibían en el finísimo pelaje de su cuello de jirafa el mensaje que las flatulillas enviaban. Un soplido G25. Dos soplidos, Válida para el consumo a Ariscardonia. Las unas iban a las tiendas, y las otras... A la central de reacondicionamiento genómico por inversión eléctrica supina enana de las tejas verdes, con estimulación eléctrica de las tejas endofaciales a nivel superficial y profundo. Y así volvió la paz a Ariscardonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!